Te vi mi amor, tú me correspondiste con puras mentiras Mi corazón era cierto, todo esto tú bien lo sabías Pero sabes que, solo estabas actuando Por estar contigo, cuantas cosas yo pasé Pero está bien, no hay rencor, yo me voy por distinto camino Perdóname, pero es que la mentira no juega conmigo No puedo seguir, aunque no he conocido Tienes tantas caras que no sé quién eres tú Tú eres la mentira de verdad, tú eres la mentira Eres una sarta de frases vanas, tú eres verdad Tú eres la mentira de verdad, tú eres la mentira Eres una máscara de pura falsidad Pero está bien, no hay rencor, yo me voy por distinto camino Perdóname, pero es que la mentira no juega conmigo No puedo seguir, no puedo seguir con quien no he conocido Tienes tantas caras que no sé quién eres tú Tú eres la mentira de verdad, tú eres la mentira Eres una sarta de frases vanas, tú eres verdad Tú eres la mentira de verdad, tú eres la mentira Eres una máscara de pura falsidad Tú eres la mentira de verdad, tú eres la mentira Eres una sarta de frases vanas, tú eres verdad Tú eres la mentira de verdad, tú eres la mentira Eres una máscara de pura falsidad Yres una máscara de pura falsidad Gracias por ver el video.